Saludos, Delaware. Buenas noches. Su paciencia es notable. Sabíamos que esto sería largo, quizá hasta mañana o quizá más. Pero, miren, nos sentimos bien en la posición en la que estamos, realmente. Estoy aquí para decirles esta noche, creemos que vamos camino a la victoria en estas elecciones. Lo sabíamos por el voto sin precedentes, en voto anticipado y voto por correo. Va a tomar tiempo el cómputo y habrá que tener paciencia hasta que se complete el duro trabajo del escrutinio. Y será hasta que se haya contado cada boleta, cuando sabremos el resultado. Pero nos sentimos bien. Estamos optimistas respecto a dónde estamos. Una de las cadenas sugiere que ganamos en Arizona. Nos sentimos confortables con Arizona. También nos han informado de Minnesota. Y la disputa continúa en Georgia, aunque no es algo que esperábamos. Nos sentimos muy bien acerca de Wisconsin y Michigan. Y, por cierto, va a tomar tiempo contar los votos, pero vamos a ganar en Pensilvania. He hablado con gente en el condado de Allegheny, Scranton, y se sienten alentados por lo que han visto hasta ahora. Pero puede ser que conozcamos los resultados mañana en la mañana, o quizá un poco más. Como he venido diciendo, no depende de mí o de Donald Trump declarar quién ganó las elecciones. Esa es una decisión del pueblo estadounidense. Pero me siento optimista del resultado. Quiero agradecerles a todos ustedes, los que han acudido a votar en estas elecciones. Y, por cierto, felicitaciones a Chris Kunz por su triunfo aquí en Delaware. Y el gobernador, John, a todo el equipo, hicieron un muy buen trabajo. Y estoy agradecido a los trabajadores electorales, nuestros voluntarios, a todos los que participaron en este proceso democrático. Estoy agradecido de todos los que me han apoyado aquí en Delaware y en todo el país. Gracias, gracias, gracias. Ustedes me han escuchado decir esto antes. Cada vez que salía de la casa de mi abuelo, me decía, Joey, mantén la fe. Y mi abuela decía, compártela. Mantenga la fe, vamos a ganar. Muchísimas gracias. Su paciencia es grande. Gracias. 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 Gracias.